Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les saluda su amigo el Dr. Roberto Carlos Galvez del canal de International Biological College, el Instituto Universitario de Educación en Línea, especialista en Medicina Natural. ¿Cómo tratar la migraña con quiropraxia integrativa? En este sistema de tratamiento de la migraña, vamos a trabajar principalmente con lo que son las suturas craneales. A través de la quiropraxia integrativa se deduce que cuando nosotros presentamos, ya sea hombres o mujeres, y sabemos que en la mayoría de los casos los padecen, padecen ese problema las mujeres, esto obedece a falta de, digamos, de posicionamiento de las diferentes suturas que tenemos nosotros a nivel del cráneo. Y las más importantes, pues, son la sutura coronal, que va más o menos en esta dirección, la sutura sagital, que va a parte, digamos, de nuestro cráneo en dos, y la sutura lambóidea, que separa lo que son los huesos parietales de lo que es el hueso occipital. De las migrañas, el problema viene o empieza el dolor a irradiarse a través del hueso occipital. En este sistema vamos a enseñarles cómo ubicar la circulación que se da a través de las arterias, occipital derecha y occipital izquierda. Nosotros vamos a darnos cuenta cuando una persona padece de migraña o está a punto de tener una migraña. Normalmente todas las personas que padecen este problema o esta enfermedad ya saben un momento antes de que aparezca el dolor cuándo van a tener un ataque de migraña. Pero nosotros podemos saberlo también a través de palpar el área de las arterias occipitales y conocer su movimiento, en este caso el movimiento de la sangre internamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros palpamos a una persona, esta persona que normalmente padece migraña, una importancia de esto es que nosotros tengamos o aprendamos a tener sensibilidad, más de lo habitual, en nuestras manos, principalmente en los pulpejos de los dedos, o sea, esta zona de acá, para que nosotros podamos aprender a sentir toda la circulación de lo que es la sangre venosa y sangre arterial a través de la parte externa del cráneo. Y eso nos va a dar a nosotros una indicación de cuánto, mejor dicho, es el grado de afección que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, una persona que no tiene dolor presente aún, vamos a notar a través de la sensibilidad de nuestras manos que casi es muy escasa o muy mínima la palpitación de estas venas y arterias, principalmente las arterias de esta zona. Y si empezamos en el lado, digamos, occipital, vamos a encontrar normalmente que ahí, en esa zona, la circulación es casi un movimiento bastante pronunciado a través de las arterias occipitales. Cuando esta persona, cuando nuestro paciente ya presenta dolor, o sea, presenta propiamente el ataque de migraña, vamos a sentir que la circulación, la velocidad, la fuerza aumenta y vamos a sentir a través de la palpación de las arterias occipitales izquierda y derecha que se incrementa. Y es a través de esta zona que nosotros vamos a poder operar. Primeramente, vamos a hacer movimientos suaves. Estos no son, en todo lo que es el cráneo, vamos a olvidarnos de movimientos rápidos y movimientos duros o fuertes. Aquí los movimientos son extremadamente suaves y sutiles, como que ustedes estuvieran acariciando el cráneo, la cabeza de su paciente. Esto va a permitir que nosotros sigamos la dirección de lo que son las diferentes suturas. Por ejemplo, las suturas agitadas, nosotros vamos a aplicar presión suave, como acariciando esa zona, para permitir que la sutura, estos son movimientos microscópicos, no esperen ustedes que se le mueva al paciente el cráneo, por supuesto, las partes de los diferentes huesos del cráneo, porque no va a suceder así. Sino que estos son movimientos imperceptibles que nosotros vamos a ir provocando a través de estar moviendo suavemente esta zona, que ya lo vamos a ver en la práctica, de nuestro paciente. Eso a nivel de la sutura sagital, que es la que va del frente hacia la parte posterior de la cabeza, parte superior. Después de eso, vamos a proceder nosotros a poner una mano en el hueso frontal o en la frente de nuestro paciente y otra en el área occipital. Y vamos a hacer nuevamente estos movimientos suaves. La gran mayoría no lo siente, ni el paciente, tampoco el médico. Pero nosotros sabemos de que estamos logrando un movimiento a través de esas suturas que va a permitir que ellas se puedan acoplar mejor y puedan empezar a bajar esa tensión. Y cuando nosotros empezamos a tocar el área de lo que son las arterias occipitales, tanto izquierda como derecha, con el pulpejo de los dedos, entonces vamos a hacer una pequeña presión. Recuerden que cuando hablamos de presiones pequeñas o casi insignificantes, son leves. Nosotros no podemos apretar de forma fuerte una arteria, porque lo que estamos haciendo ahí es cortando el paso de la sangre. Entonces nosotros vamos a hacerlo de forma suave, como que estuviéramos acariciando. Aquí la palabra clave es acariciar. Entonces como que nosotros estuviéramos acariciando la arteria suavemente, una pequeña presión leve, y nos vamos a dar cuenta que casi instantáneamente, una presión más o menos de un minuto, nosotros vamos a empezar a sentir, aunque el paciente no nos lo diga, que la velocidad y la fuerza de esa presión de la circulación de la sangre a través de estas dos arterias, tanto la izquierda como la derecha, va a ir disminuyendo, pero de esa misma forma va a ir desapareciendo casi instantáneamente el dolor causado por la migraña. Vamos a proceder entonces a pasar a la fase prana. Muy bien amigos, antes de iniciar, vamos a definir el área donde nosotros vamos a trabajar. Primeramente es la zona superior del cráneo o de la cabeza de nuestro paciente. Decíamos que vamos a tomar en cuenta las siguientes suturas. La sutura es la unión de dos huesos, en este caso dos huesos planos, en el caso tres huesos planos. El hueso frontal que viene acá, un hueso parietal del lado derecho y un hueso parietal del lado izquierdo. La unión de estos tres huesos en la parte superior se va a dar a través de lo que se conoce como sutura craneal, que viene aquí a lo, digamos, en esta posición. Ese, obviamente, sigue la forma de la cabeza. Después, la unión de lo que se conoce como los huesos parietales, izquierdo y derecho en la parte superior, van a formar la siguiente sutura. La sutura sagital. Esta sutura sagital va a venir a coincidir con la sutura lamdoidea, que es la unión del hueso occipital, la parte posterior de nuestra cabeza, y la unión de los dos huesos parietales en esta parte posterosuperior. O sea, en la parte posterior de la parte trasera de la cabeza. Esas son las principales suturas que nosotros vamos a estar pendientes y vamos a tratar de darles dinámica o movimiento para que ellas solas se vayan acomodando cuando estemos tratando a nuestro paciente con migraña. Obviamente, tenemos más suturas, pero estas son las más importantes y las que nos interesan a nosotros. Estoy explicando al inicio esto para que ustedes sepan qué es lo que yo voy a estar buscando. Posteriormente, nosotros nos venimos acá, a la parte media del pabellón de las orejas de nuestro paciente y vamos a buscar en esta dirección. Es la dirección de lo que se conoce como fosa nucal y el ligamento nucal que va aquí en toda esta zona, subiendo a través de las vértebras cervicales. Entonces, nosotros vamos a encontrar, tanto en el paciente hombre como en el paciente mujer, vamos a encontrar la protuberancia occipital, que es una protuberancia aquí del hueso occipital que uno va a sentir. Entonces, nosotros vamos buscando, como les decía, esto es aprender a tener sensibilidad en los dedos, principalmente en los pulpejos de los dedos. Y aquí vamos a ir buscando nosotros, a través de la palpación, vamos a ir buscando, vamos a ponernos así de ladito para que ustedes vean el movimiento de mis dedos. Es casi imperceptible porque yo lo que voy buscando acá es sentir las arterias occipital, tanto izquierda en este caso, izquierda mía, y occipital derecha. Cuando yo localizo, exactamente aquí donde tengo el dedo medio, este dedo que estoy acá, en esta posición, aquí yo estoy sintiendo, ya a través de mis pulpejos de los dedos, la circulación de las arterias occipitales. Cuando yo empiezo a sentir eso, obviamente mi paciente ahorita no, ella padece continuamente de migraña, pero mi paciente en este caso, no presenta ahorita dolor. Cuando ustedes ya localizan, como en este caso, aquí estoy levantando los dedos medios, las arterias, ustedes hacen una pequeña presión, solo hasta sentir un poco más fuerte el movimiento de la sangre a través de la arteria, y esa pequeña presión la mantienen ahí por unos 10, 15, 20 segundos. Después de que hago esa pequeña presión, yo suelto. Aquí a mi paciente le va a empezar a sentir ya disminución del dolor. Después de que yo hago esto, que no requiere mucho tiempo, como les digo, aquí yo voy a trabajar, me dificulta un poquito el moño del cabello de mi paciente, pero yo voy a poner una mano aquí para trabajar. A la vez, la sutura coronal, o sea, la unión del hueso frontal con los dos huesos parietales, y la sutura, la sutura lamdoidea, también generalmente se le llama más así, entre el hueso occipital y los dos huesos parietales por este lado. Entonces yo ubico acá y empiezo a hacer pequeños movimientos. Fíjense bien, no es mover la cabeza de mi paciente, sino que yo a través de esto estoy incidiendo en las suturas que acabo de mencionar, tanto la sutura coronal como la sutura lamdoidea. Esto, como les digo, no lleva más de 10 minutos y los resultados son fenomenales. Después de haber hecho ese trabajo que me puede llevar bien uno o dos minutos, eso depende del dolor de su paciente y que nuestro paciente vaya sintiendo ya una disminución notable, entonces yo pasaré a ver, a trabajar en lo que es la sutura sagital, que decíamos que es la que va en la parte superior de la cabeza, que podríamos decir que nos separa el cráneo en dos mitades, izquierda y derecha. Entonces yo pongo mis manos acá abarcando los huesos parietales y me apoyo en los huesos temporales y empiezo igual a hacer este movimiento suave. Recuerden, no es este movimiento, no ese es el objetivo, sino que es movimiento a través de mis manos. Aprendo a sentir la circulación de toda esta zona del cerebro. Vamos a sentir pequeñas olas, si se le puede llamar así, cuando viene la circulación desde la parte posterior por toda esta zona y va pasando hacia el frente o cuando viene de regreso. Eso lo vamos a ir sintiendo nosotros en la medida que vayamos practicando. Este es el sistema, como ven ustedes, es bastante sencillo, no requiere de mucho esfuerzo. Lo que sí tienen que hacer ustedes es entrenarse en aprender a tener sensibilidad, aumentar su sensibilidad, más de lo que ya tenemos en las manos. Recuerden que nuestras manos son parte de nuestro organismo que tienen bastante inervación, o sea, nerviosa, bastantes nervios y eso hace que tengamos mucha sensibilidad. Y si nosotros aprendemos a potenciar esa sensibilidad, vamos a ser capaces de distinguir los diferentes movimientos que hay de sangre en nuestro paciente y poder trabajar con ellos. Vamos a poder sentir también, ubicar bien la unión propiamente de las suturas, las uniones de los huesos que les acabo de mencionar para ir incidiendo en ellas. Esos movimientos son imperceptibles y eso nos permite a nosotros ir acomodando, ayudarle, mejor dicho, porque no es que nosotros las acomodemos, sino que ayudarle a los huesos que están implicados en estos movimientos a que ellos mismos vayan buscando cómo encajar perfectamente, porque es parte de lo que nos provoca la migraña. En la mayoría de los casos, hasta un 70%, el origen de la migraña siempre es digestivo, generalmente problemas de estreñimiento, problemas de digestión lenta, todo ese tipo de problemas de origen digestivo, estomacal, intestinal, etcétera, son los que nos van a dar, nos va a dar origen, mejor dicho, a que nosotros padezcamos continuamente migraña. Si nosotros vamos corrigiendo estos problemas digestivos que son comunes en la mayoría de las personas que padecen migraña, pues vamos a ir haciendo estos ataques de migraña pues mucho más tardados en el tiempo. Pero este es un sistema especial de la quiropraxia integrativa. Cualquier duda, cualquier sugerencia, ya saben, nos pueden escribir a nuestro correo o directamente a nuestro WhatsApp.